cosas. Hola, hola, ¿qué tal, Paco? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Medianoticias TVC, pues nos encontramos en Gaviotas, en el sector explanada, en la calle de aquí en el jardinón, como tú puedes observar, Paco, puedes observar y el auditorio los niveles del agua que están precisamente inundados en este sector, yo mido, Paco, unos 62 y el agua en estos momentos no me puedes ver, pero me llega hasta la cintura, o sea, ya estamos arriba del metro y estamos a escasos 100 metros de la entrada, si caminamos más, desaparezco, el agua llega arriba de los 3 metros de 3 metros de altura, Paco, déjame comentarte que ya hoy se actualizó la cifra y son más de 170 mil, 160 mil personas afectadas, 9 mil 300 las que se encuentran en albergues en los diferentes municipios del estado de Tabato, que son 13, ya déjame comentarte que las filtraciones que observábamos ayer sobre el malecón, Carlos Madrazo, ya se controlaron, y como puedes observar, ahorita le pido un paneo a mi camarógrafo Rosa Frías para que precisamente veas, Paco, déjame comentarte que esta, esta, esta lanchita, el operador o el muchacho que la lleva arrastrando a estas dos personas que van a su domicilio, le cobra 300 pesos para llegar a su domicilio, 300 pesos Paco, ha sido, se ha convertido en un abuso, esta inundación, en esta, en este sector, déjame comentarte que en este sector donde nos encontramos precisamente ahorita, creció de ayer, para hoy, prácticamente, cuatro metros, porque. Oye, la gente, Gilberto, los, los habitantes de esta zona, veo que hay luces, están viviendo muchos de ellos ahí, no se han ido a los albergues. No, Paco, como puedes observar aquí, vas a observar una familia que se encuentra en un segundo piso de su, de su casa, si, si, si alcanzas a, si alcanzan a, a, a distinguir a las familias que están precisamente ya en un segundo piso, Paco. Caray, vaya, vaya, vaya situación, estamos hablando, nos estás diciendo que más de 160 mil afectados. Es correcto, más de 160 mil personas afectadas, hasta este momento, acá, si alcanzas a escuchar, las familias de aquí afectadas solicitan el apoyo con comida y agua, porque el suministro de agua potable no hay, y no tarda, no tarda, Paco, en cortarles el suministro de la luz eléctrica en esta, en esta parte. Como, como bien te menciono, ya nosotros tenemos a un metro de altura aquí y hasta el fondo, en esta parte, ya hoy es la más afectada, junto con el municipio de Macri, en la colonia Castañal. Bueno, y evidentemente, evidentemente, por lo que estamos viendo, Gilberto, pues perdieron prácticamente todas sus pertenencias, que están en este momento y desde hace ya varios días bajo el agua. Efectivamente, Paco, si, si, si hacemos la contabilidad de los días, llevamos 40 días bajo el agua, radicalmente. Caray, vaya situación la que está viviendo Tabasco y no se ve para cuándo. Gilberto Núñez, te agradezco mucho el reporte, como siempre, desde el lugar mismo de los hechos. Te agradezco. Gracias, Paco, buenas noches. Muy buenas noches, Gilberto Núñez, en esta colaboración especial con Meganoticias TBC. García Manacimos en Gaviota, mínimo un metro, un metro de agua arriba. Bueno, pues ahí tiene usted las imágenes de lo que se vive allá, la realidad de miles de personas que viven en Tabasco y luchan para hacer frente a las inundaciones entre los afectados. Déjeme decirle, le voy a presentar un momento más las imágenes de la casa de una persona que hace apenas casi dos meses fue condecorada por el presidente López Obrador, aquí la tiene usted, ella es Karina del Carmen Castillo Hernández, fue condecorada por su trabajo, por su esfuerzo, por su pasión por servir a México como enfermera allá en Tabasco. Y hoy, hoy su casa está bajo el agua y está con nosotros en esta…